Arreglar las intersecciones más peligrosas en San Diego es lo que pide la organización sin fines de lucro Circulate San Diego y sus aliados, quienes se reunirán mañana para pedirle a la ciudad mejorar las 15 intersecciones más mortales del área. Parte de las mejoras incluyen pintar líneas tipo cebra en el paso del peatón y señalamientos de conteo auditivo para los cruces. Según la asociación Circulate, el promedio 50 peatones y ciclistas pierden la vida por choques dentro de la ciudad cada año.